Muy buenas a todos desde HamluisGamer, de hoy nos encontramos en un nuevo vídeo Y en este vídeo vamos a contar todo lo que se sabe hasta la fecha del Mass Effect Andromeda Juego que tiene todas las papeletas para estar entre los nominados al GOTY 2017 Tenemos un largo camino por recorrer, así que empezamos Atención, este vídeo puede contener spoilers del Mass Effect 1, 2 y 3 Si no has jugado a estos juegos y no quieres spoilearte, recomiendo no ver el vídeo Todos sabemos como viewer la acabó con el final del tan esperado Mass Effect 3 Pero no os preocupéis, el final que le dijisteis no va a repercutir para nada en Mass Effect Andromeda Ya que este empieza desde cero Dicho esto, la pregunta que todo el mundo se hace ¿Cuál es la línea temporal del Mass Effect Andromeda? Pues bien, parte con el final del Mass Effect 2 Pero el juego se basará mucho tiempo después del Mass Effect 3 Pero, espera, espera, espera ¿Cómo es esto posible? Vale, antes de explicaroslo, haré un breve resumen del juego De lo que tratan y por qué se llama Andromeda Para que podáis entender a la perfección, ¿vale? Lo que he dicho antes Durante el Mass Effect 2, se crea la iniciativa Andromeda Que resumiendo mucho, es un viaje sin vuelta Para sentarse en la galaxia Andromeda Y de ahí viene el nombre de la iniciativa Y del propio juego Nuestros protagonistas se embarcarán en un viaje de 600 años Y para ello serán criogenados Cabe recordar que no saben nada respecto a las batallas contra los Segadores Ni de las epicidades de Sepa y sus compañeros Y hablando de estos últimos, creo que queda bastante claro que no aparecerán en el juego Aunque sí que habrá guiños para recordarlos a todos Como bien dijo Erin Flynn, desarrollador del juego en una entrevista El propósito de la iniciativa Andromeda Es encontrar un nuevo hogar para la humanidad En el clúster de Helius En la galaxia Andromeda Que tiene un tamaño 4 veces más grande que Mass Effect 3 Tendremos que explorar esta serie de sistemas solares Coleccionar recursos, construir colonias Y todo esto Encontrándonos con el salvajismo de estas nuevas tierras En forma de razas alienígenas en guerra A día de hoy se conocen las dos razas que serán las principales en Andromeda Los salvajes Kett y los Remnant Que serán más pacíficos El viaje a Andromeda será con 4 arcas y con la nave Nexus Sustituta de la ciudadela de los anteriores Mass Effect Que será más pequeña, eso sí También tendremos el sustituto de la Normandía Que se llamará Tempest Pasaremos mucho de nuestro tiempo en esta nave Ya que será el punto en el que organizaremos absolutamente todo Para colonizar Andromeda Una de las novedades más importantes en cuanto a vehículos se refiere Es que volverá el mako del Mass Effect 1 Aunque en esta ocasión se llamará Nomad Y solo se podrá usar para explorar los planetas Tengo que hablar de los protagonistas de esta historia Que es la familia Ryder Podemos elegir entre personaje masculino Scott Ryder O femenino Sarah Ryder Y será la primera vez en la historia de Mass Effect Que ambos personajes se atran a la vez en el juego Siendo acompañados por su padre Alec Ryder Un explorador galáctico de mucha experiencia Que completó el entrenamiento N7 Y se convirtió en parte de la elite militar de la alianza Viewer ha confirmado que nos acompañará mínimo Un personaje de cada raza Desvelando la identidad de la Sari llamada Pibi Y enseñándonos al Krogan y al Turiano Se ha confirmado también que volveremos a tener misiones de lealtad Siendo misiones opcionales Pero que marcarán la relación con nuestros aliados Hasta aquí llega toda la información que he recopilado Del Mass Effect Andromeda El anterior día 5 de enero Se mostró un nuevo gameplay enseñando de nuevo las mecánicas de combate Y también otras nuevas como el menú La capacidad que tenemos de cambiar de clase Como de soldado a ingeniero Y diversas mecánicas más El gameplay lo habéis visto a lo largo de este vídeo Mezclado con imágenes Por eso os pondré el enlace del vídeo en la descripción Para que podáis verlo de forma seguida Y nada chicos Hasta aquí termina el vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado el like Suscribíos al canal si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós A new galaxy awaits How far will you go?